El reinicio semanal Así podéis aprovechar la fiesta de las almas perdidas Lo poco que queda de hecho Entre otras cosas Y si creo que esto está genial al menos ya pasados las primeras semanas Que ya no hay historia ni nada Durante la semana pues ya sabemos todo lo que podemos esperar Así que aquí os traigo el reset ya Decidme si queréis más como estos para estar mejor preparados Antes de que empiece el reset y demás Y lo subiré Dicho eso vamos a comenzar con el de esta semana Nuestro patrocinador Blazing Boost Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de osilis Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción Para empezar hoy hemos tenido una actualización Apenas hace unas horas y de hecho aún queda una hora en lo que estoy grabando esto Terminará pues apenas dos horas antes del reinicio De la hora del reinicio Y no sabemos exactamente cuáles son los cambios que han aplicado Pero si ha habido un buen rato de mantenimiento Y también habréis visto los jugadores de Steam Que hay una pequeña actualización que instalar antes de entrar al juego Continuando con las noticias También tenemos bastantes novedades Aunque no sea como otras semanas Con historia y demás Tenemos el estandarte de hierro Así que aprovechad para completar esos contratos Enseguida pasaremos a las recompensas y a los detalles En cuanto a Crisol tendremos control e impulso El modo de juego Y también tendremos potenciadores de rangos de Crisol Es decir, será de las mejores semanas para jugar Crisol Dicho eso, no va a haber pruebas de Osiris Tened en cuenta que el estandarte de hierro Ahora básicamente hace que las pruebas de Osiris se cancelen Hasta la siguiente semana Para que no le quite el lugar Para que no le quite protagonismo al estandarte Así que las próximas pruebas de Osiris Regresarán el próximo viernes 12 de noviembre Además de eso, esta semana tenemos el ocaso La guardia de los demonios Y enseguida pasamos por todas las recompensas Antes, shoutout a las webs de LightGG Shacknews Y sí, esas... Oh, bueno, y Today in Destiny Tendréis todas linkadas abajo en la descripción Esas son las webs a través de las cuales Podréis encontrar los distintos ítems En este caso también tiene calendarios De la rotación de las armas Por si no tenéis pendiente el orden Por las cuales vienen Como veis, esta semana tenemos Enchufe y Usume Enseguida pasamos por eso Pero sí, shoutout a estas webs Esta es la forma de la que podemos Bueno, con la que podemos predecir El contenido que va a llegar Con el reinicio semanal Además de las noticias de Bungie Como no Y también de la rotación Que tienen ciertas cosas Como los desafíos EXO Vale, que básicamente es garantizado Que va a ser cierta actividad Así que esa es la forma En la que sabemos todas estas cosas En caso de que os lo preguntéis Y si queréis Pues tendréis links abajo en la descripción En cuanto a desafíos Como cada semana Tendréis todos los hitos Todos los desafíos De poderosos Normales Vale, que completar Y no creo que sea precisamente Necesario comentarlo Ya que esos son los que siempre Están ahí disponibles Vale, así que vamos a centrarnos En lo que vienen a ser novedades Para empezar La fiesta de las almas perdidas Ya habrá terminado Para la hora del reinicio Os estoy subiendo esto Una o dos horas antes Así que aprovechadla Si queréis sacar cualquier máscara Si tenéis que entregar cualquier página Lo que sea Terminadlo ya Vale, aprovechad estas últimas horas Más allá de eso También tenemos El ocaso Guarida de los demonios Vale Este es relativamente sencillo Vale No es de los más difíciles Y os recuerdo Que si lo completáis En Gran Maestro Podréis obtener Las versiones Experto De dichas armas Esta semana Como os dije Tenemos Usume El francotirador Que podéis obtener de forma normal Si lo hacéis en cualquier dificultad Que no sea Gran Maestro O Si lo hacéis en Gran Maestro Pues podéis obtener La versión Adepto Experto Luego también tenemos Enchufe 1 Y su versión Adepto Experto Si lo completáis En Gran Maestro Os recuerdo que ahora garantizan Al menos Una de las dos Armas Experto Adepto Garantizadas Al completarlo Vale Al menos Al menos Una de las dos En cuanto al desafío De cámara de cristal Esta semana Será el de la confluencia Vale Y es el que Lo que os pide básicamente Es eliminar a los Weeburns A los patas de pollo Como queráis llamarlos Justo cuando se están sacrificando En las confluencias Lo más fácil de hacer Es dejarlos tocados Quitarles al menos La mitad de la salud Y ya cuando se están sacrificando Tirarles una super Tirarle pesada O básicamente Fundirlos a ella En el último momento Luego Está donde esta semana En particular Serán resistencias Si es que queréis Aprovechar y sacar Ese tipo de armadura Para cualquiera De vuestras clases Y la recompensa Al completar ese desafío En dificultad maestro Es visión de confluencia Aquí tenéis una imagen Para quienes no la conozcáis Lógicamente es visión de confluencia Versión perdido en el tiempo Vale Con una cuarta Coluna de ventajas Y con la capacidad De Bueno pues Que le puedas aplicar Los mods Adepto experto Es muy buen explorador Por eso O sea Buenísimo en POV En particular Así que a por ahí Como os dije El estandarte de hierro Regresa esta semana Así que aprovechad Para haceros con Estas armaduras Y os recuerdo Que lo importante Que tienen estas armaduras Es que si Si las traes equipadas Durante el estandarte de hierro Cada pieza Le da Una posibilidad más Al que ganes Un prisma de mejor Al terminar La partida Y puedes equipar Hasta un máximo de 4 Vale Lo que son los distintivos Las capas No cuentan Vale Pero puedes equipar Cualquiera de las piezas O simplemente Farmear Y mejorar esas Porque son las únicas Que tienen esas ventajas Son las únicas armaduras Con ventajas Además de los mods Así que Lo veo genial Farmear estas armaduras Ya sea de los paquetes O al completar partidas Porque además Vienen con muy buenos estados Al ser del estandarte de hierro De hecho Yo tengo sets completos De esta armadura Teniendo en cuenta Que bueno Últimamente he estado Farmeando muchas armaduras Distintas Con buenos estados Para los distintos elementos Así que es algo Muy recomendado Luego Las armas Lógicamente son El nuevo pulsos La nueva pistola Estasis Principal Que es genial Vale Muy recomendados Ambos El pulsos no tanto Por eso La pistola Así que está genial Y luego también Esta es muy recomendada Que la consigáis Que es el subfusil Vale Esta temporada Ha estado demostrando Ser de los mejores Así que Recomendado que le echéis Un ojo a eso Luego como os he dicho El modo de juego Será control e impulso Que básicamente Te permite matar A los enemigos Más fácilmente Con las armas De un par de tiros Mueren De un lanzagranadas Mueren Con las habilidades También matas muy rápido Así que si tienes Desafíos que te pidan Bajas con lanzagranadas O con ametralladoras Armas pesadas Por ejemplo O con super Pues aquí te lo puedes Sacar más rápido De hecho la super No en particular Pero bajas con habilidades Si Si tienes que matar Cuerpo a cuerpo Si tienes que matar Con granada Le podrás hacer Mucho más fácil En este modo de juego Ahora en cuanto a Europa Tenemos el desafío Exo protección Uno de los más sencillos Así que aprovechad Para sacar el hito Y también tenemos La caza imperial Del tecnócrata Del tecnócrata Ahora en cuanto a La zona eclipsada Esta semana Estará justo aquí En cresta de Cadmus Si es que tenéis Cualquier triunfo pendiente Ahora El reino fragmentado De esta semana Será escombros de sueños ¿Vale? El que representa Costa enredada Así que si tienes que sacar Cualquier cosa Ya os subéis guías De todo Incluyendo Completándolo solo En leyendas Sin morir Así que cualquier cosa Ya tenéis guías A por ello Y luego el desafío ascendente De esta semana Para los que os lo preguntéis Si está aquí en Rea Silvio ¿Vale? Tendréis que aterrizar Ir por aquí A Rea Silvia Y entrar en este palacio Para ir justo al final Y justo aquí De hecho creo que era Por aquí al final Puede que sea justo aquí De hecho encontraréis La estatua La estatua es esta Que estáis viendo aquí ¿Vale? Para que os hagáis una idea Del área Así explicándolo rápidamente Y como veis El portal está aquí Justo aquí arriba Si activáis la tintura Podréis ver el portal Y también una serie de plataformas Que empiezan por aquí Y os permiten llegar aquí Como os he dicho al principio Recordad que esta semana Habrá un boost En Crisol ¿Vale? Así que aprovechad Para subir rangos Y también sacar Buenas recompensas Dicho eso Ahora vamos a pasar A Eververso esta semana De fondo en pantalla Podéis ver Todo lo que podemos adquirir Esta semana Enseguida os hago Una mejor preview ¿Vale? Pero vamos a pasar Solamente por los ítems Que venden por polvo luminoso Que es lo que nos importa Para no gastar la plata ¿Vale? Así que sí Aquí tenemos estos de plata Que no son ni ofertas De hecho no sé por qué lo ponen Pero enseguida pasamos por esto Entonces uno de los más esperados El desafío de la vanguardia Que es el de As de picas Ya estará disponible Para comprar con polvo luminoso O sea genial O sea este es el que llevamos esperando Desde el principio Hice un vídeo dedicado Para que esperáramos a este día Y no gastar la plata Así que sí Esta semana podéis Haceros con ello Y merece la pena Entrar al juego Solamente por eso También tenemos el diseño Para golpe trueno Lanza de Leyden ¿Vale? Que está interesante Es decir No es de mis favoritos Pero no está mal Hoy golpe de las nubes Se llamaba Perdón Golpe de las nubes El francotirador este Tenemos una de las mejores carcasas De esta temporada La carcasa de NMEA Disponible también por polvo luminoso También tenemos la esparro a juego Carruaje de NMEA Que la verdad está genial Ambos inspirados en León Guerrero Si no me equivoco Los de armadura No me han permitido Encontrarlos en el juego No sé si es que no están De cualquier modo Tenemos para cazador Deseo de muerte ¿Vale? Recordad Tenéis que entrar con La clase con la que queráis Estos exóticos ¿Vale? Para titanias Tendremos Fortaleza repudiada Si entráis a por él Y para hechiceros Tendremos el exótico Para pasos transversales Borcegues espirituales Por cierto Justo aquí podéis ver Que este es para rampas de titán Y este es para fragmentos de gadano En caso de que Lo estéis dudando Luego también tenemos Las proyecciones Que veis de fondo en pantalla Si os interesa cualquiera Estará disponible también Por polvo luminoso Los gestos no me permiten Mostrarlos A menos que los haya comprado Y bueno Tenemos Bailen de dos manos Maldito sea Y en cuanto a shader Tenemos Velo de amatista Ahora veréis Una preview Es este de aquí No se ve nada mal Con el titán La verdad Más allá de eso Como no Tenemos todos los desafíos Hito Desafíos poderosos Y os recuerdo Que la temporada No ha terminado Esperamos algún tipo De evento final Esa aventura Que encontramos En la base de datos Y la misión Exorcismo Que podrían tomar lugar A principios de diciembre Cuando ya comience El 30 aniversario Para quitarnos Un par de cosas Encima de esta temporada ¿No? Llegar a alguna conclusión Eso espero yo Porque esperar Otros tres meses Hasta febrero Sería demasiado Así que sí Como mínimo En febrero Tendremos algún tipo De conclusión Eso sí Seguro que haya Algún tipo de transición Y puede que en diciembre Pues tengamos Alguna de esas aventuras ¿Vale? Y como no Os mantendré informados Aquí en el canal Pero por ahora Eso ha sido todo Así que Aprovechad Estas últimas horas Decidme si preferís Este tipo de vídeos Ya pasando por todo lo nuevo Antes de que llegue O justo cuando llega Como solemos hacerlo Dicho eso Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda Espero que te hagas Una muy buena semana Atentos luego A la guía Del ocaso de Guaridad de los demonios En Gran Maestro Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!